Muy bien, y ya tenemos a la próxima invitada, es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, ex-candidata a presidente, la doctora Miriam Bregman. Miriam, un gusto recibirla, gracias. Saludos, Martín Picón, desde Perspectiva. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Miriam, ¿cómo está viendo...? A ver, le doy dos opciones, a ver por dónde quiere empezar usted. Plan A, plan B. ¿Hablamos de Rosario o hablamos de Nación? ¿Qué quiere que hablemos? Empecemos por Nación. Bueno, vamos por Nación. ¿Cómo está viendo el país? Bueno, veo que estamos en una situación crítica desde lo social, es indudable, indudable. Además, en los últimos días comienzan a aparecer los despidos, comienzan a aparecer la falta de trabajo, porque se está paralizando absolutamente todo el plan de mi ley, consiste en planchar la economía, pero plancharla a garrotazos, y esto se empieza a ver en distintos ámbitos, más la combinación de tarifazos con aumento de los alimentos y cuestiones básicas como la salud, es un combo realmente muy agresivo para el bolsillo de la familia. Y un gobierno que lo único que busca es de negociaciones, puede hacer con lo más concentrado de la casta, para tratar de sobrevivir un programa que está escrito desde hace muchos años, ¿no? Si uno mira el DNU de Javier Milei, la ley Omnibus, no tiene nada original, son los viejos reclamos de todas las corporaciones económicas de nuestro país, de todos los sectores de poder de nuestro país, hasta de los que quieren manejar el fútbol y convertirlo en sociedad anónima, todos los lobbies juntos en un bloque legislativo para poder hacer ganancias, aprovechando esa mayoría que le dio el balotaje a Javier Milei. Ahora, doctora, no estamos viendo como un ping-pong justamente de programas ya escritos, digo, antes pasó con el peronismo, con el kirchnerismo, ahora según usted con Milei, ¿no está pasando un poco que no hay un plan propio real que tenga que ver con lo que la Argentina precisa, más allá de una ideología puntual? Sí, no, no es un problema de ideología, es un problema de realidad, porque Argentina tiene un compromiso con el Fondo Monetario donde está todo escrito, los tarifazos están escritos en el programa del fondo, los aumentos de combustible están escritos en el programa del fondo, que este mes, el mes de enero del 2024, se haya destinado por primera vez en la historia más dinero al pago de intereses de la deuda que a las jubilaciones, es algo que está escrito en el programa del fondo, entonces es verdad que no podemos buscar mucha originalidad, porque hay un recetario básico donde después cada uno le puede poner un poco más de sal y pimienta, pero hay un recetario básico que ya está escrito y que si no se cuestiona eso, la verdad la situación de nuestro país es muy difícil. Muy bien, Lio. Buenos días, diputada. Lionel Paredes la saluda. A ver, he leído que en una, no sé si en una nota que le hicieron, a ustedes, de unas declaraciones que el otro día, cuando estaban, bueno, o sea, tratando el DNU, había muchos diputados haciendo lobby, puede ser, para que el DNU se caiga, y por otro lado, ahí le hago otra pregunta en la misma, ¿cómo ve hoy un análisis de más o menos entre 3 y 4 meses que estamos ingresando del gobierno de Milay? Bueno, yo no sé si había gente haciendo lobby o no haciendo lobby, yo no hago lobby contra el DNU, yo lucho abiertamente en la calle y en todos los espacios que tenga contra ese DNU, porque es un DNU que es ilegal, que es inconstitucional, y fundamentalmente porque acá está derechos adquiridos, que nos costó muchos años pelear, como todos los derechos laborales, porque nunca nos regalaron nada, cada una de esas cosas que están contempladas, y que Javier Milay quiere atatar, fueron años y años de lucha, de la clase trabajadora de nuestro país, de las mujeres trabajadoras de nuestro país, así que no sé si había alguno haciendo lobby, yo creo que el DNU está muerto, porque nadie ahora puede, supongamos que la Cámara de Diputados lo aprueban, que los jueces van a poner la firma en resoluciones de venta de terrenos, en resoluciones de quites de derechos laborales, con la aprobación de una sola Cámara, la verdad que sería bastante suicida de parte de un juez, hacer eso, así que como mínimo el DNU ya está totalmente trabado, no tiene ningún sentido, yo lo que creo es que hay que reunirse rápidamente, rechazarlo en diputados y declarar su nulidad, para que no haya ninguna duda sobre las consecuencias jurídicas de ese DNU. Ese DNU tiene que ser declarado insalvablemente nulo, para que no quede en pie nada de lo que ha hecho, para que no quede en pie nada de lo que ha destrozado en materia de vivienda, porque si ya veníamos con un problema muy grave de Argentina de vivienda, si ya veníamos con un gobierno de Alberto Fernández, que había dejado estallar el precio de los alquileres, ahora realmente la situación que están viviendo todos los que alquilan, pero no solo una vivienda, sino también un comercio, un pequeño local, es desesperante, le están pidiendo sus cifras que ningún trabajador, ninguna trabajadora, ningún pequeño comerciante puede afrontar. Miriam Celeste, te saluda, te quería hacer una consulta con respecto a esto que decías de las medidas de mi ley, hablaste de planchar la economía, tarifazo, programas viejos, ¿qué futuro ves en Argentina con este gobierno? Con este gobierno veo un futuro muy bueno para los de arriba, muy malo para los de abajo, o sea, no veo un futuro único, veo que las grandes corporaciones están ganando como nunca, están logrando lugares en el Estado de privilegio, el control de IPEF, el control de distintos sectores del Estado, veo una tasca política que se reproduce a sí misma, hoy el día Pegarro, el exintendente de La Plata, ahora se alía Scioli, se va a la Secretaría del Turismo, es decir, estamos viendo descarnadamente, no porque sea nuevo, pero descarnadamente como la dirigencia política tradicional, son como los gatos, siempre caen parados, siempre se acomodan, es descarado, Scioli fue candidato al peronismo, candidato a presidente, se proponía presidente de nuevo en 2019, y escandalosamente interesa el gobierno de Javier Miguel, y suma agarro del PRO, necesitamos viendo una obscenidad, que solamente se entiende por la cantidad de negocios que ven por delante. Ahora. Para terminar, diputada, le hago una consultita, ¿cómo? Porque estamos hablando de corporaciones, ahora, un tema PYME, las PYMES, en muchos casos, muchas PYMES están siendo afectadas, por los bloqueos sindicales, que en realidad son muchas luchas entre ellos, entre diferentes facciones, que quieren que los empleados pasen de un sindicato a otro. ¿Cómo usted ve esto que realmente afecta justamente la posibilidad de producción y laboral, y el crecimiento de PYMES? No, no coincido con ese diagnóstico para nada, me parece que es un sentido común, que se ha instalado y se repite, y sinceramente le digo que es falso, porque mire las estadísticas, yo creo que si hoy las PYMES están en crisis, por la situación económica, incluso a veces se habla de la mochila laboral, y de los derechos de los trabajadores, Argentina tenía otro momento de leyes laborales mucho más estrictas, porque piensan que todo esto es lo que fue quedando después de los 90, después de las privatizaciones, y las PYMES funcionaban y vendían, y tenían mercado interno, entonces no, no busquemos excusa en los derechos de los trabajadores, ni siquiera en su derecho a reclamar, cuando verdaderamente lo que es un desastre es la situación económica, yo creo que al revés, lo que pasa es un verdadero plan de lucha de la CCT, de la CTA, de las centrales sindicales, para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, que como le digo, costaron muchos años conquistarlos, para que venga este señor de la mano de Caputo y de Sturzenegger, y lo quieran borrar de un plumazo, pero bueno, la verdad que mi diagnóstico es bastante distinto, porque la crisis que tiene Argentina es una crisis económica, y si este programa continúa, olvide ser de las PYMES. Perfecto, bueno doctora, le agradecemos muchísimo su presencia, sabemos que es un sábado, que es algo difícil, y bueno, tiene el micrófono abierto para cuando quiera participar, ¿sí? Por favor, el agradecimiento es mío, hasta luego. Adiós. Adiós.